Horacio Cabac, el podcast definitivo. Hola, hola a todos. Esto es Horacio Cabac, el podcast definitivo, donde semanalmente vamos a estar conversando y compartiendo ideas, curiosidades y, por qué no, alguna que otra lágrima sobre las publicidades que se convirtieron en un clásico de la televisión argentina. Yo soy Florencia y del otro lado de esta pantalla hay un ser humano. Del otro lado de esta pantalla está... Nicolás, Nicolás Locino, hola. Lo de ser humano habría que ver qué se define como ser humano, pero una vez vi a Gastón Paul, no sé si eso cuenta. ¿Eso te convertirá, te dará más humanidad? Él te decía el programa ese de los humanos en el camino, no sé. Y ser urbano. Ah, no, ser urbano. Después estaba la parodia de ser un vago, de Tinelli debía ser, ¿no? Yo lo quise saludar, pero no me dejaron. Él estaba muy tranquilo ahí en un bar y no me dejaron ir a saludar. Yo quería acercarme y decirle, justo ahora me lo venís a decir, José Juan Perulla, me la vi a hacer un juego. Yo quería hacerle yo que era yo Juan Perulla y que él no me reconocía. Yo quería hacerle eso. No, ahí lo descajetabas. Yo creo que lo descajetabas. Yo quería hacerle eso. ¿Cómo le ocurriría eso? El chabón sin libreto, sin nada. No sé. ¿Qué era corriente? Estaba con los hijos, pero a mí capaz que no. Capaz que ese medio se enojaba. No, por ahí los hijos te querían adoptar como padre. Él se transformaba en mi Toni, capaz. En mi Mariano Martínez. Mariano Martínez. Igual todos quisieran ser coso. O por lo menos... Yo preferiría ser Mariano Martínez igual. Mariano Martínez en ese momento, porque ahora, no sé, está medio aquí, hace videos para TikTok, no sabés, es todo una... Una primera fanática de Mariano Martínez. Hasta ahora. Hasta que hizo TikTok. Sí, más o menos. No, creo que ella no usa TikTok, pero bueno, nada, dato de color. Lo fue a ver a Elsilan en Quilmes y ahí estaba Mariano Martínez. Haciendo presencias. Como eso... A ver, hagamos acá un paréntesis en este podcast que no tiene nada que ver o sí, porque publicitan con su imagen haciendo presencias. O lo hacían, o no sé. Eso siempre me pareció bastante... No sé, es el morbo de ver un famoso el culo yo que debe funcionar como eso. Igual a mí siempre me a veces gustó hacer presencias. Claro, pero vas a ser vos. Es como, hola, vengo a ser yo. ¿Listo? Ya todavía soy yo. En un boliche. Soy yo en el boliche. Bueno, pero es como, no sé, como tipo... A ver, es depende, porque fue mi hermano a ver a... Yo hubiera ido, tenía que trabajar, a ver a Romagnoli que le firma un autógrafo. Y bueno... ¿Pueren un boliche? No, no. No, en otro lugar. Podría haber ido el pibio Romagnoli. Joda. Estaba dejado el pibio Romagnoli. No, estoy haciendo presencia. Y la cuestión es que... Y la cuestión es que el champán le firma... Y tipo, era una presencia. El tipo iba ahí hasta tarde, a que la gente lo viera. Digamos, el pueblo hubiera ido a ver. Sí. Sí, sí. Debe funcionar como... Es muy curioso, ¿eh? Sí. Claro, no sé. ¿Quién habrá pensado en el negocio ese? Igual tiene que ver con los managers y todo eso, digamos. Acá es todo improvisación en tratar de llegar a un punto. Pero sí, se me hace como muy curioso de quién habrá arrancado con esa. ¿A quién hizo la primera presencia? Claro, porque... Tiene que ser alguien... Yo... Hipótesis, ¿no? Sí. Tiene que ser alguien que no tenía ningún dote, por así decirlo... No sé si artístico, pero algo que no pueda desarrollar en vivo, que solo tenga que limitarse a... a estar ahí parado y nada más. Entendés. Pues si fuera a poner, en el caso de un músico, los músicos, lo que sea... Claro, está un tema. Están ahí haciendo algo, cantando, no sé... O alguien cantando, bailando. Para mí fue algo así. Venía alguien que no tenía ninguna de estas habilidades. Estaba medio pobre, ¿no? Tenía un amigo que era bolichero. Claro, veníte que hacemos algo en el boliche, ahí te pago. No, pero yo no sé hacer nada. Veníte igual. Veníte igual y estás ahí, te presento. Y ahí nació la primera presencia. Lo adaptaron, ponerle de un mambo espiritual, entonces agarrar así algún tipo de doctrinas de esas medio... como medio modernos, no sé, como ahora que usan, New Age, y le dijeron a alguien que no tenía ganas de tocar ese día, o no tenía ganas de hacer nada de lo que se dedica a la profesión, entonces me dijeron, bueno, listo, combina esto, porque lo tiene que fundamentar tu religión, y andás en presencia y cobrás igual por ser vos, pero sin hacer lo que te corresponde, algo de eso. Y después te tomás... Yo a veces hago presencia en el laburo también, así que no me voy a andar quejando. Sí, pero la gente... O sea, la diferencia que hay es que hay gente que manda más la presencia de uno que de otro. Claro, no sé. Si le metés un poco ahí de teoría psicológica a alguien con padre ausente o madre ausente, el de baile reclama la presencia al famoso. Muy buena. ¿Por qué nunca me ha visto? Claro. A veces le invitan que lo aman tipo complejo de hipo, para mí que están resolviendo su complejo de hipo ahí. No van a terapia nada. Para mí Grande Pá fue el primero que hizo presencia. Lo fui cuando hacía Grande Pá. Entonces la gente iba y tenía complejo de hipo con él. Pancá, yo me llamo Florencia porque a mi vieja le gustaba el apodo de uno de los personajes, pero fue por el apodo de Grande Pá. Si bien no existíamos cuando estaba Grande Pá, la recordamos porque estaba en la televisión y no solo eso había dentro de la televisión, había publicidad, había más presencia de gente que se repetía por ahí durante un montón de tiempo, o sea, un montón de momentos del día. Si había algún protagonista en una publicidad, lo veíamos bastante ahí también. ¿Y sabés dónde podemos ver también Grande Pá? Internet. ¿Y sabés de qué es la publicidad que vamos a ver hoy? Algo, me imagino, pero no sé. ¿De qué puede ser? De lados. No, no mentirás. ¡Sí, gracias! De Apocalipsis Zombie. De Apocalipsis Zombie. El próximo Apocalipsis. Parece que se viene con mucha presencia para el próximo Apocalipsis Zombie. Claro. Va a haber un par de combos, un par de sorteos. Nada, eso. Está buenísimo. ¿Vos te morís? ¿Vos te morís? ¿Viste así? Capaz que tenés el premio. Claro, por ahí no te morfaron el cerebro, te morfaron, te desfiguraron la cara nomás. Claro. Es de alto premio. Alto personaje con la cara desfigurada, pero una Apocalipsis Zombie sos copado, ¿entendés? Es solo una representación del enojo. Es todo queer encima, si querés meter ahora. Te diría más andrógino que un zombie desfigurado. Ahí está. Alto adjetivo. Sí, zombie desfigurado. Un zombie empaquetado, pero sería un buen regalo para alguien que no quisieras. Vos tenés a alguien que te cae mal y agarrás y le mandás un zombie empaquetado. Pero a alguien que te cae bien, ¿qué le mandás? Un arma. ¿Alguien que te cae bien? Ah, claro. Para que se despienda en Apocalipsis. Yo, ¿sabés qué le regalaría? No sé, ¿no? Pero le regalaría internet, así. Te doy un papelito que diga internet. No funcionaría tan bien, te voy a decir, Flor, porque al protagonista de nuestra publicidad que nos compete hoy, una publicidad de Fivertel, le regalaron algo parecido. Le regalaron internet y no le fue muy bien. A este muchacho le llega un paquete para el Día del Amigo que tiene un moden adentro. Va a desayunar, la mujer le dice, ¿te regalaron algo para el Día del Amigo? Sí. Lo mira como medio raro, el chabón desconfía y dice, ¿te quieren pedir algo? El tipo le agarra la paranoia. Va a un bar con una computadora, le pregunta a su mejor amigo, le cuenta y el amigo le dice, ¿se quiere coger a tu vieja? Al mozo le gustó la idea de la vieja, le preguntó qué edad tenía la vieja. Va al laburo, la mina del peaje le dice que si le regalaron algo, es que quieren otra cosa. Más amigo, más marrimo. Se le caga de risa. El tipo sigue con una paranoia tremenda que no sabe por qué le regalaron algo el Día del Amigo. Va con los compañeros de trabajo y los compañeros de trabajo le empiezan a decir que si se acuerda de Ramírez, que le quieren cerrar el piso. Él dice que no se acuerda de Ramírez, que claro no se va a acordar de Ramírez, porque Ramírez no está ahí, porque Ramírez le cerraron el piso. Está en su casa, está en un apocalipsisombie, está haciendo presencia por ahí. Y el tipo sigue con la paranoia de por qué le regalaron algo, por qué le regalaron este modo en el Día del Amigo, si el Día del Amigo no se regalan cosas. Entonces va a jugar al fútbol con sus amigos y sus amigos de fútbol le dicen que lo quieren comprar, que le regalaron algo, porque lo quieren comprar para otro equipo, como en el fútbol europeo. Y el tipo tiene una paranoia allá que va a un grupo de autoayuda de gente que le regalan cosas. El Día del Amigo, cosas que no pueden estar ahí. Y cuando alguien del grupo intenta hablar, intenta decirle algo. No se le ocurre una explicación de por qué a este hombre le regalaron algo el Día del Amigo. Y esa es la publicidad. Así que regalar internet no parece una buena opción. Y no instaló en ningún momento, digamos, no se puso en duda si él sería capaz de merecerse ese regalo. Ni siquiera que tuvo que pedir las respuestas a otros. Se ve que no se sentía merecedor de este tan regalo o en realidad. ¿Quién regala algo para el Día del Amigo igual? Me dio raro también. Ahí le doy la derecha. Quien que claramente no quiere regalarte un zombie desfigurado. Y fue aún peor. Claro. Puso en duda un montón de cosas. Digamos, tenemos este personaje. Llega algo del exterior. ¿De qué época es la publicidad? De ahora no creo porque yo me pongo chocha. Me regalan internet. Acá la señal para esta transmisión sería ideal. 2010. Y me voy al grupo de terapia. Al contrario, largo todo. Lo hago por Skype. Claro, ahora yo no pongo en duda nada. ¿Qué le voy a preguntar a mi germo? Bueno, igual. Sorprendería que tal alguien te regale algo en una fecha que no está. Me parece que esa es la idea. Todo arranca si tira la primera piedra a alguien que no era el regalo para ella. Pero en el caso de la mujer, el regalo no era para ella. Y puso en duda primero los intereses. Claro, sí. Primero está. Él llega con... Cuando llega con el regalo, llega bastante feliz. Es el único momento que se lo nota con una sonrisa. Cuando está en la mesa. Cuando recibe el regalo, llega a la mesa. Está como bastante feliz. Hasta que la mujer le siembra la duda. La duda de... ¿Por qué te regalaron eso? ¿Qué quiere? Puso en duda los intereses. Metieron algo de afuera adentro de la casa. Y viste cómo pasa. En varios matrimonios. Como que va a decir... Uy, no. Ahora que le dieron un chiche nuevo se va a... Se va a entretener con eso. Y no se va a poner a arreglar ahí el estante que le falta arreglar la ménsula. Alguna cosa así. Y te va a poner a instalar ese modificador de mierda. Tiene que ir a comprar los cables. Va a romper la pared. Va a hacer polvo. Voy a tener que limpiar. Puso en duda la capacidad de laburo del hombre. Porque seguramente le va a salir mal. Claro. Igual también pensé que es medio que arruinarte. También capaz regalártelo en ese momento. Porque chabón, chabón. Ni sabía ni instalarlo. Y me complicaste la vida. Claro. Porque entonces en ese momento no había como una... No era parte de una necesidad básica. Sería tener internet. No lo ponen duda. Al contrario. No. No. Me juro que no. Pero... Una duda es constantemente durante la publicidad. Sí, sí. Pero igual me parece lo que más pone en duda en realidad es el hecho de por qué se lo regalan. Ese día. Si lo hubiera pasado para el cumpleaños no hubiera pasado nada. Claro. Es que es más simbólico recibir un regalo claramente durante las fechas de cumpleaños y esas cosas. Y otra cosa que me llamó la atención, que me comentabas, que después al verla... Algo muy curioso que vos comentabas es que él va, digamos, una vez que habla con la mujer, está en un bar. Se lo muestra el tipo en un bar con el decodificador al lado, porque en ese momento es como que está ahí, pero él ni siquiera se ocupó de... Creo que ni siquiera de abrirlo, solo lo desempaquetó. Y va a un bar y se comunica por videollamada con el amigo. ¿Por qué es este detalle? Él no tiene internet en la casa, él tiene que ir a un lugar a tener internet. Porque él está desayunando en la casa y después vuelve a desayunar un bar. Digo, es como que tienen que volver a ir a consumir y todo, para tener internet para comunicarse con el amigo que ven, a saber dónde está, ¿no? Eso me parece muy... muy relevante para entender, digamos, el contexto de por qué el chabón pone, digamos, en duda la importancia de internet. Porque hasta ese momento solo tenía que salirse de su casa para una interacción o al ciber. Al final de la policía, al final, todos vemos que son 3 megas. Igual le iré a un montón, me parece, ese momento, pero... Claro, sí, ¿no? Hoy me pregunté... ¿Cómo era la vida con 3 megas? ¿Cómo era descargarse una peli o subir cualquier cosa? La programación venía con dos modem. Entonces vos te quedabas con uno y el otro se lo dabas a tu amigo. Y era como, decíamos, están dando una especie de watitoki o algo. Pensado como para la comunicación, porque en todo momento él busca como poner en común con otros, digamos, lo que... Para encontrar la respuesta a eso. Y en eso es la comunicación directa. Solo en el caso de la excepción del chabón en el bar. Pero a la vez tiene una interacción con otro humano, que es el mozo, que ahí le pone en duda, digamos, el tema de sus complejidades y qué sé yo. En todo momento es muy importante, se basa en la comunicación. Sí, sí. Y con el walkie-talkie o lo de las latitas que se ve en las películas, que eso no sabemos si... Ahí tienen que venir los cazadores de mitos a comprobar si lo de las latitas... Y explotar una casa en el camino, porque no sabemos por qué, pero explotan siempre cosas en el MyBasford. A través de un piolín, ¿viste? Sí. Vamos a poner un montón de dinamita al piolín para ver si se comunica mejor la explosión. ¿Se habrán inspirado los que inventaron internet en eso? ¿En las latitas con el piolín? ¿De las películas de...? No sé. Creo que la internet es un coso militar. Un invento militar. Claro, sí. Pero después para la idea de unificar líneas a través de casas. Eso estaría bueno a... Bueno, me callo. Como no voy a darle mis ideas a las próximas corporaciones para que hagan sus publicidades. Ni que fueran tan importantes. Está bueno para el fin del mundo. Si hay un apocalipsis, la nueva red Sistemas va a ser toda con latitas y cosas. Sí, con latas y no. Y las compañías de internet te van a vender una lata. Claro. Que le van a poner Fivertel, le van a poner así y vos tenés que comprar tu lata. Internet enlatado te va a venir. Claro, porque esas latas van a ser más resistentes. Y el piolín, olvídate también. Bueno, volviendo a la publicidad, este personaje que era como una especie de que está alrededor de un montón de gente intentando comunicarse. Intentando buscar respuestas y comunicarse. Que es básicamente lo que hacemos con internet nosotros. Oye, él en vez de preguntarse por qué alguien me regaló un día el amigo, lo que haría sería buscar en Google. ¿Por qué alguien me regalaría algo un día el amigo? O mandaría un mensaje de WhatsApp a un grupo de sus amigos. Mandaría un audio diciendo, che, alguien me mandó un regalo un día el amigo. Pero acá, todo lo que estaba pasando, él tenía que hacerlo personalmente. Y grupo por grupo, y lugar por lugar, dudando de su relación con esta persona que le regaló algo. Pero sería mucho, sería como de otra manera, totalmente distinta si estuviera en internet. Era como distinto, era como el choque de dos mundos. Un mundo personal y un mundo digital. Uno analógico y otro digital. Y cómo, digamos, las redes sociales eran eso. Que también hoy en día es un poco un reflejo, pero sí en la parte de que estén ahí hablando. Pero también cómo vienen los distintos discursos o distintos enfoques de perspectivas ante un caso en común. Es lo que hoy también se puede pensar, que son las redes sociales en ciertas situaciones. Claro, sería como que él publica algo en Facebook y un montón de gente empezó, o en Twitter, y un montón de gente empezó a hacer un hilo sobre eso. Y a la suya. Claro, y él le decía con esa actitud, hombre, todo tirando hilos de cosas. Sí, entonces es como que en cierta forma es medio una visión de lo que pasó. No sé si es como, bueno, tan explícito, pero poco de lo que pasó después. Y todo tiene que ver con cómo se relaciona. Es como eso de las relaciones sociales, cómo uno sociabiliza. Y pasó de un escenario así, analógico, al digital. Pasa justo en el cambio tipo de momento. 2010 es el momento donde empiezan los smarts y la internet se vuelve más poderosa, por decirlo de alguna manera. Con mayor capacidad. Esto le da poder y entidad a la internet. Porque si vos tenés una internet de porquería como en los 90, nunca ibas a llegar a tener ese alcance y ese poderío. Las redes sociales no iban a funcionar. Pero si una red social se te cuelga y pueden entrar cinco personas, no va a funcionar. Pero como hay un salto tecnológico, hay un avance tecnológico, ya podemos crear una red social que funcione. Bueno, la Publi cierra diciendo el poder de internet, así de una. ¡Pah! Hace 10 años. Que compartía su superpoder y vino... Estaba preparado para llevar ese gran poder. Tal cual. Ese poder y esa responsabilidad. La responsabilidad de internet de no andar publicando boludeces por ahí. Digamos, vamos pasando por los distintos planos donde él va. Ya estuvimos ahí con la mujer. Después en el tema del bar con el mozo. Y creo que es como parte de... Por lo menos es un buen remate en ese momento. Y creo que al volver a verla, me estallé también cuando está en el peaje. Se lo comenta a la tipa del peaje. Digamos, más amigo, más me arrimo. Y le hace el gesto de... Con las manos que le hace el ruido. Digamos, es como el chiste, digamos, físico del gesto. Que pone en duda su sexualidad, digamos, en ese momento. Más de uno nos sentimos como bastante identificados con ese criterio, me parece. También, digamos. Como la sugerencia que le da y con esa especie de picardía. Que en este momento, obviamente, va a ser muy cuestionable. Pero no quiere decir que no sea demasiado efectiva para sugerencias. Sí, ese tipo de comentarios siguen apareciendo hasta ahora. Y me sentí identificada con la sugerencia de la mina, básicamente. Sí, sí. Pero igual más allá del tipo de la parte sexista, capaz, que puede llegar a tener. Que lo hace dudar de su intención sexual. De la sexualidad de la otra persona. Y hasta un poco de la suya, podríamos decir, también. De la vez. Claro, entonces, lo pone tan en duda este regalo, esta idea. Este elemento raro, en su cotidianidad de Día del Amigo. Lo hace dudar, primero, del porqué de la gente hace cosas con su mujer. Después lo hace dudar de una intención sexual que tenga, digamos, de aprovecharse de su madre. Y después... De la madre, sí. Claro. Y después lo hace dudar de su propia, digamos, sexualidad. De a poquito le va derribando cada ladrillito que el tipo le puede dar. Seguridad. Primero desde su casa, de todo es su lugar seguro. Su espacio seguro es la casa. Después su espacio seguro es la madre. ¿No? O sea, como que uno se va alejando de esas cosas y se va haciendo un individuo. Entonces, la madre también le quitan el espacio seguro de la madre. Después la sexualidad con la tipa que le tira el chiste re impunemente. Y encima él le tiene que pagar para que lo deje salir de esa situación. O sea, si quiere escapar, ¿entendés? Porque te ponen en duda eso, uno quiere escapar. Y encima se picaban de risa. Ni siquiera la piensa de darle de codificador y que ya está listo. Se queda tranquilo. No, el tipo quiere seguir. Si quiere, o sea, como que insiste en eso. En resolver esa situación. Y bueno, como toda persona tiene una rutina, se va al laburo. Le derriba otro lugar seguro que tiene, que es su laburo. Una seguridad le da. Tener un trabajo te da una seguridad. Y ahí ya le dice, te quieren cerruchar en el piso. Te quieren dejar sin laburo. Ramírez no lo ves acá porque no está. Está en un lugar seguro. Más allá de toda la situación de rutina. Viste que uno cuando se pone a hablar entre compañeros y qué sé yo. Está como medio relajado, qué sé yo. Entonces, claro, le presentan una amenaza nueva. Que ni siquiera es una amenaza concreta porque el tipo que se refieren no está. No sabemos el chabón que le mandó el codificador labura ahí. Para antes, sin esto, yo siempre quise laburar en un lugar donde tenga oficinas con cubículos. Ah, ¿quién no? Esa fantasía por The Office, me parece. Ah, puede ser. Porque alimentó mucho de esa serie y nos marcó mucho a todos. Puede ser. Hay una versión chilena que se llama La Office. Así que termina con S. La Office. Una cosa preciosa. Está completa en YouTube con actores así, amateo. ¿Eh, huevo? Sí, 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 sí. Con todos esos detalles. Como hicieron Breaking Bad de México. Bueno, pero The Office de Chile. Cosas. Cerremos paréntesis ahí. La oficina presenta una amenaza de alguien que no está, que ni siquiera el chabón creo que hubiese tenido presente no solo en ese momento ni antes. Este elemento, en un contexto que no va, le fue derribando toda su seguridad, toda su vida construida hasta ese momento, se la está derribando. Se la está poblando de seguridad y el tipo no puede contestar a eso, no puede atacar. Ni siquiera lo vemos pronunciar la pregunta. Nosotros ya siempre arrancamos con él sin decir la pregunta. Están todos hablando de por él y él sin poder decir nada. Entonces está como destruido. Ni siquiera lo debe preguntar. Lo previo es que él va constantemente a donde va, está con el decodificador este. Entonces es como que tiene una presencia del decodificador que hace que los demás ya se lo pregunten y él diga no lo sé y entonces todos proyectan en... ¿Te compraste un decodificador para el día del amigo? No, no, es que te lo regalaron. ¿Quién te regaló? ¿Por qué te regalaron eso? Y ya la gente empieza sola a decirte que te vas a morir. Te agarró cáncer. Más o menos. Y bueno, algo así a lo trágico pasa cuando después de que sale el laburo se va a la tintorería. En otro idioma incluso le dice el tintorero, usa un par de gesticulaciones y le da a entender que va a explotar, que es una carta bomba. Él está tan perdido ya al punto de que va a buscar respuestas a un lugar donde. Ni siquiera va a poder entender la respuesta que le dan. Porque está tan perdido, tan tenido que ya se lo van a ver en otro idioma. Y no en otro idioma. Un inglés o no sé, un portugués que lo puede... No, no, no. Japonés que no va a entender en su vida qué miércoles le quieren decir. Y él le dice, ¿y eso es grave? Le dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás puteando? ¿Me estás hablando de esto? ¿Eso es grave? Es como ya perdió totalmente la seguridad y se entregó. Está entregado, es un tipo entregado. Igual, sin embargo, digamos, más allá de esa resignación, él sigue ahí con el paquete encima. Y sigue siguiendo su rutina y se va a jugar al fútbol también. Claro, él como intenta hacer su vida normal, pero se va destruyendo a poco esa vida normal. Y en el fútbol ya le... Hasta lo acusa medio de traidor porque dice, te quieren comprar, te quieren jugar para otro equipo. Como en el fútbol europeo, que me suena en ese momento, fue cuando armó todo el quilombo de Italia. Que un montón de equipos se fueron a la B, encontraron las coimas, era como que... Sí, más allá del chiste, es como que en ese momento hubo un quilombo grosso en Italia. Claro, sí, sí, es como que el chiste viene por ese lado, pero más allá de ser un chiste, para él es muy pesado todo, porque ya empieza como... Ahora también su entretenimiento, su divertimiento, que es el fútbol, pasó a ser un problema. También le tiraron a Sebastián. Algo que me llamaba la atención en la escena del vestuario, el compañero que le dice, lo del fútbol europeo, italiano, no sé, es que dice, te quiere comprar, quiere que juegues en su equipo. Que para mí eso resume, digamos, las intenciones de la empresa. Que quiere que juegues en su equipo, que tengas internet, firete. Pero por otro lado, algo también muy curioso, que ya lo voy a relacionar con el anterior capítulo del podcast, que si no lo escucharon, no lo pueden escuchar. Esto siempre me gustó, era mi sueño decir esto, pero hablamos de la publicidad de Fulvito. ¿Qué pasa? En Fulvito buscaba integrarse, digamos, ser como humilde y proponer una publicidad humilde donde estaban haciendo un chiste entre amigos. Y en este caso no, ponen así como que hay una rediferencia también usando el concepto del fútbol, pero de otro lado. Que si quieren que profundizar en esta idea, escuchen el capítulo anterior. No lo había pensado, pero va muy bien por ese lado, porque es Fivertel intentando comprarte a vos. Ese amigo que no está es Fivertel. Sí, sí, es como que está ahí al lado tuyo, estuvo todo este tiempo donde fuiste, no lo instalaste, pero estaba ahí al lado como un paquete. Si ponemos a Fivertel como el tipo que manda, como el villano de esta historia que te manda el modem, funciona igual, digo, la historia. Y funciona como más contundencia, además. Claro, claro. Y más lógica. Es como que siembra la semilla, expone todas tus debilidades y tus inseguridades ante el mundo, entonces te está poniendo en duda eso para que vos agarres y accedas. Vas a disponer de un montón de respuestas que con esta gente que te está tirando cualquiera no las vas a encontrar. Que se quede ahí el tipo y diga, listo, ya está, soy un traidor a la patria. Y todo tiene su... la última... ¿Cómo sería en el camino del héroe como el último? Ponele, si fueran las 12 pruebas de Hércules, sería la última prueba, ponele. La última prueba es cuando va al grupo de autoayuda. Claro, va a decir, su último intento dado de salvarse, decir, es el grupo de autoayuda. Lo loco es que en el lugar donde le deberían... Donde todos pensamos que le deberían dar las respuestas. Sí. Es el único lugar donde no se las dan. Exactamente, sí. A mí también me pasó eso. Yo creo que a muchos les debe haber descolocado que justamente en el último lugar donde él va no tienen ninguna respuesta. Tiene que ver, creo, con la idea que se entiende colectivamente de lo que es un grupo de autoayuda que está ahí entre pares. Incluso el que interviene más o menos con otra persona, otro chabón, que está como casi en sintonía con hasta su actitud corporal. Que no puede decirle por qué le regalaron eso. Pero hay como un reflejo entre los dos. Eso es muy curioso también. Tienen el mismo tono de voz, así ya como totalmente desbastado. Lo único que tienden a hacer es abrazarse. Está, somos iguales, te comprendo. Que también a su vez es Firelden. Y lo que no... Claro, ahí, no sé, ¿él va con el paquete al grupo? Sí, 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 está siempre con el maestro. Siempre está ahí. ¿Ese es como un leitmotiv o algo así? En realidad es el Matt Guffin, por decirlo así. Si nos ponemos circorianos, circobianos, no sé cómo decirlo, sería como un Matt Guffin que, si me permiten explicarlo, es un elemento probablemente material que hace que la historia avance. Los personajes van a buscar esto. Funciona mucho en Star Wars. Hay que buscar la daga de tal cosa. Que en realidad, si lo pensás de un punto, no es tan importante. No es todo importante porque lo que está pasando es otra cosa y otra profundidad. Pero esto es lo que hace que los personajes avancen. Si a este personaje no le hubiera llegado este codificador, nunca hubiera pasado la historia. Entonces, él siempre en busca de esta respuesta, que es más o menos el objeto de deseo, es que amo que funciona. Pero funcionaría un poco como Matt Guffin. Las publicidades, por lo general, no necesariamente tienen que estar tan bien construidas. Acá lo está bastante bien, pero funcionaría un poco como Matt Guffin, luchando a Hitchcock. Exacto. Sería como, para los que ven eso, medio un padre, ¿no? De cómo se construyen los relatos y esas cosas. Bueno, ahí esa es tu salsa, tu pomada. Sí, Hitchcock es el hombre que mejor maneja el suspenso en el universo, probablemente. Creo que cualquiera que vea dos películas de Hitchcock se va a dar cuenta que él lo maneja genial. Y acá se maneja muy bien el suspenso. Todo el tiempo tenés esa idea de por qué le regalaron a este tipo y este hombre va a llegar a un estado de pernuelo tremenda. Es un corto genial esto. Que es muy cinematográfico. Excede un poco la publicidad. Yo creo que tiene que ver con que al ser un producto que era relativamente moderno, que no estaba al alcance de todos en las casas, a las cuales se estaban proponiendo este tema del regalo y para extender lo que eran las líneas en los distintos domicilios. Entonces, es como que tenía que dar... Ahí sí creo que aparece más la relevancia de darle un discurso al comentario o al que dirán, digamos, para darle más importancia, digamos, al decodificador y así. Tiene que ver. Si no, no sé cómo están ahora las publicidades que te proponen internet, pero tienen otra orientación totalmente. Tiene que ver eso, que no había en nuestras casas. Pero claro, esto tenía una idea más cinematográfica del mundo. Sí, tal vez por eso, tal vez porque era un producto que en realidad medio no entendías que te estaban vendiendo. Te vendo internet. ¿Qué es internet? Es algo intangible. Me estás vendiendo un modem que para un aparato negro que puedo ver el partido con esto. ¿Qué puedo hacer? Ya tengo la encarta. Claro. Probablemente sea la respuesta de muchos padres cuando un niño va a pedir la internet. Claro. No, pero si tenés la encarta ahí en la computadora y si tenés que imprimir algo, andá al ciber, cortá la bocha. Me cago cagando, Ana. Me cago quemando, no cagando. Eso fue un acto fallido. Papel higiénico. Publicidad de papel higiénico. Publicidad de papel higiénico. Tengo una genial, que es danesa. Encima se entiende en cualquier idioma, lo cual es brillante. No, de esto podemos entonces hablar el próximo capítulo. Para todos los que quieran saber la publicidad danesa, van a tener que esperar el próximo capítulo de este podcast que se llama Horacio Cavac, el podcast definitivo. Mientras tanto, podemos ahí ir más o menos pensando en el tema de cómo este tipo va sintiendo paranoia ante tantas situaciones que le plantean, tantas opciones que le plantean, digamos, mientras él busca esta respuesta. Yo más o menos también lo pensaba de ese lado. Es algo que mentalmente el tipo va desarrollando y que termina en el grupo de autoayuda. Pero queda muy limitado pensarlo de esa manera. Y algo que vos me recuerdas que me comentabas era de un cuento que habías leído. ¿Querés pronunciarlo vos el nombre del ruso? No, es un Antonio, ponele, así un Tony como vos. Chechop. 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 No, más. Es que me lo matan muy mal. Que me de Hitchcock, que más o menos lo usaste, que no es ruso, pero bueno, suena mal. Todo lo que digamos extranjero en este podcast, sépanlo, va a sonar mal. Apenas yo puedo hablar castellano, argento, ahí, lo que sea, quilmenio. Solanense. Claro, disculpenos desde antemano. Aunque tenga alguna duda, mande un mensaje y ahí le mandas el cuento. Aní con Iván Leque. Lo pronuncié lo mejor que pude. No soy Natalia Oreiro, discúlpenme. Natá, Natá. Sí, todavía no vi el documental. Lo que quiero ver, todavía no lo vi. Yo tampoco, pero lo tengo ahí, eh. Igual me tengo que armar de coraje porque no simpatizo, pero lo quiero ver. Pero lo produce Axel Kuchovaski. Ah, pensé que Axel tu amigo. El que leí. Nicolás es amigo íntimo de Axel, el cantante. Porque era el cantante. Basta, nos estamos yendo al carajo. Volvamos al cuento. Amo lo que amas, yo te amo. Igual me sé esta parte porque estaban los policías también. Nos pueden borrar esto por copyright. No sigamos cantando. La muerte de un burócrata, de un administrativo, depende de la traducción, pero es más o menos así. Como la película cubana. La cuestión es la siguiente. Un burócrata va al cine, tiene un altercado con una persona. Esta persona resulta ser su jefe. Vuelve a la casa y la mujer le dice que le vaya a pedir perdón otra vez, que la verdad que me dio mal esto, que no le dio perdón del todo, que no pasa nada, que corre peligro su trabajo. Entonces este muchacho se obsesiona con conseguir el perdón y lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Hasta que se vuelve un pesado, básicamente es insoportable. Pidiendo el perdón a su jefe y el tipo no entiende por qué le tiene que pedir perdón al jefe. Para él, alguien lo tocó en el cine. La verdad que no es relevante lo que le está pasando. Intenta conseguirlo, intenta conseguirlo, no lo consigue, vuelve a su casa y muere. O sea, una tragedia tras una situación que no la pudo comprender. A la vez, para mí, tiene muchas similitudes porque son los dos personajes que se obsesionan con algo que es insignificante. Se regalaron un codificador no es tan importante. Manchaste a alguien en un cine no es tan importante. ¿Eso cómo afectó tu vida para que termines muerto de desesperación o en un grupo de autoayuda abrazándote a un desconocido? Que potencial... Comicida. Claro. Infectado de COVID. A mí me parece que sí, también es como un guiño. No es tan explícito porque obviamente, primero, no termina en tragedia. O bien podría tratarse de una especie de relato previo o de poner al que le envía el decodificador en el rol del que en este cuento se está disculpando constantemente. Entonces, estaría en ese rol mientras que el jefe al que supuestamente tiene que pedirle disculpas sería como el alcalde, algo así, una cosa así, digamos, la figura... Y la figura de poder. Sí, claro. Sería el personaje de la publicidad que recibe el regalo. Sería como una especie de continuidad, es como un ida y vuelta. Es muy interesante. O hasta poder hacer una especie de loop de este cuento. Lo habíamos elegido una vez para hacer un trabajo práctico en guión donde teníamos que hacer una adaptación de este cuento. Y lo que planteamos es una especie de loop que cuando no lograba su cometido ahora era el jefe quien debía pedirle disculpas al muerto. ¡Sarmado! Le llega una incertidumbre y el tipo está en una especie de loop que nunca va a terminar porque nunca va a saber exactamente por qué le regalaron un mod en el día del amigo. Hay un elemento que no funciona. Hay un elemento en un lugar que no funciona. En el cuento de Zedko el elemento que no funciona es el jefe en un lugar público. Los jefes no están en lugares públicos. A partir de la proyección que incluso están en un cine entonces eso también tiene que ver digamos en un lugar más relajado. Te cruzás a un profesor en la calle y ya enseguida intentás erguirte intentás emprolijarte. Son como personajes que están descolocados dentro de la cotidianidad de uno digamos donde uno se sentiría cómodo y no tiene que responder ante casi algo ajeno como que lo quitás de ese lugar. Están de civil como se dice de los policías bueno está de civil. Claro sí sí es como la autoridad impone una auta corrección en nosotros mismos no hay una idea sociológica que es digamos que vos si vos pones una sola torre de control y un montón de cárceles alrededor nos vamos a cuidar solo por miedo a que nos puedan ver pero entonces como nosotros no sabemos a quién ven y a quién no ven nosotros siempre nos portamos bien cuando vemos una figura de autoridad es eso aunque la figura de autoridad ahí no tenga ningún tipo de autoridad que autoridad pudiera tener su jefe o su magistrado en un cine de ninguna si yo tengo que ver digamos en el lugar de quién me siento más identificada no tiene por qué pedir disculpas digamos ni siquiera por la insistencia pero estornudó es un acto natural las ponemos ahí nosotros decidimos que eso va en tal lugar y tiene una autoridad nosotros tenemos que la figura del jefe tiene esa autoridad la figura del profesor tiene esa autoridad entonces cuando la encontramos en otro lugar nos cambia la vida o digamos que los regalos no van un día del amigo X no sabe por qué lo decidimos entonces cuando un regalo el día del amigo nos descoloca se interpretan los contextos así como se interpretan las figuras de autoridad para tener un cierto tipo de actitud también se interpretan los contextos para accionar en pos de eso digamos el cumpleaños el regalo de cumpleaños cuando aparece un elemento que no se asocia a nada de eso es donde se genera uno está tan adoctrinado con tantas cosas que aparece como la anomalía y ahí es donde se te descoloca todo en este caso el modem es la anomalía me parece más allá del contexto del día del amigo y gente no lo sé de lo que uno puede leer como de las intenciones o las relaciones los vínculos que había entre todos los personajes en los escenarios de la publicidad o mismo lo que uno puede tener en las redes sociales que después se convirtió con el avance de este internet en cada casa que en cierta forma se puede interpretar así sí, quería que hables también un poco de lo que me contaste de la banda sonora sí, bueno retomando lo de la idea del loop que vos me comentabas me llamó la atención digamos que mientras están sucediendo este día en donde él está buscando estas respuestas en el personaje suena de fondo como todas las publis tienen así como una banda sonora así característica que hace que vos después de que se repita digamos te das cuenta de cuál es y en este caso suena una canción tipo de reggae sunshine reggae que seguro todos la conocemos este tema si bien es súper conocido y está en esta publicidad y en un montón de así de compilados ponele de los 80 o de la o de la radio no me llamaba la atención que no pueda reconocer que sea ponele de una banda inglesa de muchas de esas bandas que salieron de haciendo ska o reggae que no tengan que ver con jamaica entonces agarré y como yo en casa tenemos modem y codificador y todo me fijé en google y no no es ni de madness ni ninguna banda cercana es de un grupo que se llama lightback alguien que me diga si lo conocía porque en mi caso no entonces voy a hablar desde mi ignorancia previa un grupo de dinamarca pero ¿qué pasa? dije ¿por qué esto se quedó en un one hit wonder? viste que hay muchas agrupaciones que la quedan ahí tiran una canción que explota y se queda y básicamente fue porque no era una banda que se dedicaba a hacer reggae ni ska ni nada hacían temas de synth pop y dijeron bueno tenemos ganas de tocar reggae y porque había todo un auge ahí en Reino Unido después de que digamos se independiza Jamaica mucha gente agarra sacó el pasaporte y viajó para allá para toda la zona de Europa como iban a buscar laburo posguerra digamos entonces pues claro se ponían a tocar esa música y allá hubo un auge grosso como que hubo tres oleadas de distintos estilos de ska pero todo lo que es la música de Jamaica viste que uno piensa en el reggae y el derivado del hip hop y eso por el tema del loop asocian todo lo que es la cultura del ocio con la música y había muchas sí muchas agrupaciones que iban de distintos pueblos con pasando ponían equipos y platos de música vinilos pinchaban arriba de los colectivos y iban circulando con música todo repetitivas viste que eso es como la base que después lo usan para hacer freestyle y mismo el toasting que es como que rapean pero hablan a la vez y qué sé yo y bueno todo eso lo llevaron para Reino Unido y lo mezclaron con lo que son un poquito lo que era el rock y esas cosas y allá es algo que lo tocaban en todos lados hasta países como Dinamarca Ucrania tiene mucho sentido digamos que después cuando se viene para acá Luca Prodan estaba en Londres y es de ahí y traje acá y se pone a tocar reggae y hacen como esa fusión y es lo que después se hizo sumo entonces yo lo pensaba que como en la publicidad usan un tema de una banda con un one hit wonder que es de reggae pudiendo usar un tema de sumo ponele que también eran de reggae y esas cosas hay uno que tiene como un final de una canción dividido por la felicidad que tira agosto o to perra y justo agosto es el mes del amigo entonces yo re hubiera usado ponele no sé si tanto la parte con cantada por Luca pero sí la instrumental desde que me empieza de hecho hice la prueba puse en sincro hice un maya la publicidad y busqué la canción seguidos por la felicidad solo en instrumental entonces justo cuando arranca la public va re piola y cuando está tirando ya el panel de 85 pesos por mes y qué sé yo es cuando empieza a decir agosto así que bueno eso también puede incluirse en parte de las ideas para la publicidad dejar ya la misma public con otra música de sumo que es más nacional lo que quería decir era que lo que me parecía muy copado de eso es que es una banda de Dinamarca tocando un tema de reggae nada que ver que no ni siquiera lo hacía que es un elemento es un elemento extraño en un lugar que no va es igual que el regalo el día del amigo comprenden la misma la misma idea y me parece que es brillante digamos desde un punto de vista narrativo a lo que se hace una banda sonora lo que nos cuente una banda sonora y lo que pueda hacerlo en una publicidad y Flor vos que harías para hacer esta publicidad bueno retomaría esa idea de agarrar y reivindicar algún grupo nacional viste que hay muchas publicidades que dieron ese recurso digamos de usar temas conocidos de acá las de Quilmes y eso y uno las tiene bastante más familiarizadas me parece hubiera metido algo así obviamente ubicándome en ese momento no sé si ahora serviría a todos nos conviene tener más que un decodificador igual al otro tener un repetidor de señal entonces me haría como que desde Fivertel soy tu amigo y te regalo no solo el modem sino el repetidor para que puedas extender la misma señal en tu casa y puedas invitar a tus amigos a usar a tu casa tranqui después de toda esta situación pandémica y puedan usar la señal y no se le corte a nadie ponerle habría una fiesta una cosa así ubicada en la casa y ya modifiqué el producto ya creo que fui al carajo pero haría una fiesta entonces mostraría así distintas conversaciones tratando de pedir el wifi y que bueno con el repetidor que llega también en un correo argentino digamos con un repetidor y el tipo no entiende por qué y bueno es porque tiene que hacer una fiesta por el día del amigo y con más megas claramente que decíamos con lo del tema del walkie talk y eso y lo de las ratitas otra cosa que sería muy linda ver en algún momento sería algo asociado a eso no tanto con lo de la fibertail queriendo venderte una lata pero sí con esa idea seguimos usando la cuestión del día del amigo como que era una búsqueda de comunicarse y de estar conectado entonces como que se vaya mostrando una línea de tiempo de cómo fueron los avances en la comunicación entre amigos y mostrar desde bueno sé que previamente estaban poniendo las cartas las latitas los walkie talks muchas cosas así simbólicas hasta el día de hoy o algo así también sería como más emotivo de ver y proponer así como también de vuelta el mismo pack sería si estuviera ubicada en esos tiempos y con lo de la fiesta y la joda y el repetidor del wifi sería ahora así que fibertail si estás escuchando esto de nada de nada y una porción del dinero de la torta mi idea sería una publicidad donde alguien le esté diciendo a alguien a otra persona están hablando como en una especie de zoom como estamos hablando ahora y se empieza a cortar se arma una pelea entonces se van se enojan ahí está todo todo enojado todo triste el otro personaje que seguimos que es el que está tipo en la casa empieza como a fraguar un plan para destruirlo le habla al resto de los amigos que él es mala persona que lo insultó que no sé qué onda bueno se haga toda la bola cuando llegamos tipo como hacemos la vuelta hasta que le llegue a la persona original vemos que lo que el tipo le estaba diciendo era una cosa completamente distinta que si no se cortaba la imagen a cada rato tenemos otra tenemos otro mensaje donde lo está queriendo entonces y ahí necesitas más meas por el bien tus amigos necesitas más meas que bueno sí claro como que interpretó el teléfono descompuesto sería el internet descompuesto claro ese es mi plan para para vendérselo a Fivertel y que haga la inversión de llegar a mi hogar por favor claro ahí puede ser ahí medio como que de lo que estén hablando sea eso y después mandas alguna que otra puteada o que se entienda una puteada a veces cuando se corta y así pero sí sí me copa me copa ahí podés tirar un reclamo casi político sobre la falta de extensión de la línea y bueno y de paso claro como nos llega a los barrios pobres tan real que duele lo de las interferencias en en las en las llamadas y eso que eso es es posta o puede ser el tipo como le anda mal internet se va y le pregunta a un montón de gente sale a la calle viste entonces le pregunta a un montón de gente que le implica más la vida y termina yendo a terapia porque le anda mal internet entonces el amigo le regala el repetidor lo lleno de coronavirus igual ahora que estoy infectado ah bueno ahí ves pero hay un conflicto posta puede morir alguien ahí está la tragedia claro ahí está la criochetco a mi publicidad claro ahí está todo ahí está el guiño a todo igual por favor Nico no te mueras porque tenés que contarlo para el próximo capítulo lo de la publicidad del papel higiénico ya es tu compromiso tenés que sobrevivir para eso no quiero decir no quiero decir mucho porque voy a empezar a terminar hablando de la propaganda claro no para eso van a tener que esperar al próximo podcast que seguramente van a encontrar una nueva edición la próxima semana en el capítulo de hoy presentamos esta publicidad de hace 10 años nos vamos pidiendo yo si alguno quiere escribir un guión me avisa yo te dejo eso por ahí a mí siempre me divierte andar escribiendo la estructura dramática todas esas cosas me divierten paso mi propia publicidad porque es un podcast de publicidad yo puedo mandar la mía también no solo puedo mandar la de Firebird Nico escribe y yo también estoy tratando de pegarla en internet con mi emprendimiento artístico y creativo así que si alguien tiene la fórmula y quiere evitarse escuchar esta serie de podcast en el que estamos hablando de publicidad por favor envíe envíe un mensaje sugerencias serán bien más que nada recibidos bueno adiós nos vemos la semana que viene esperamos tu suscripción